Sam me estaba contando los días para viajar con Jerry, pero todo cambió. Ella se fue sola a Las Vegas, él a México en busca de una pistola misteriosa y todo cambió otra vez. Una historia de encuentros y encuentros. La Mexicana, Mayo, en Cine Club. En una esquina del Bronx en Nueva York. Algo oculto será encontrado. Una leyenda será descubierta. Y una amistad extraordinaria va a nacer. Descubriendo a Forrester, Mayo, en Cine Club. La temporada del béisbol grande llega a DirecTV. Major League Baseball 2002. El paquete con una amplia cobertura de la temporada regular de las grandes ligas. Más de 300 juegos, hasta 3 juegos diarios los 7 días de la semana. Y una especial atención al desempeño de los jugadores latinoamericanos. Major League Baseball 2002. Más acción. Más béisbol. Major League Baseball 2002. Por el canal 338 de DirecTV. Más. 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 It must be November. It must be November. I don't need help. It doesn't get much sweeter than this. The truth is, I don't have a month. You have nothing to go back to. Nobody told me Obsessive needs while I was following me Keanu Reeves Charlize Theron Dulce Noviembre En mayo Por Cine Club En esta casa Hay un secreto oculto Un secreto Que es mejor dejar bien guardado Creo que empezó a desesperar algo ¿Quién? Tu esposa ¿Qué tal? ¿Quién? ¡Sol! ¡Sol! La momia regresa a mayo En Cineclub Más películas Más estrenos Cineclub, exclusivo de DirecTV Para tu información, los ogros somos muy diferentes A lo que creen Ejemplo, de acuerdo a Los ogros son Como cebollas ¿Apestan? Sí No Las cebollas tienen capas Los ogros tienen capas En Cineclub Es una típica mañana en la vida de Carmine Jr. Y una típica noche también Más no todo es tan típico en esta familia Papá y mamá son en realidad dos super espías Están en peligro Y solo sus hijos van a poder salvarlos Más no todo es tan típico en la vida de Carmine Jr. ¡Judy! ¡Judy! ¿Qué ves aquí? Mini Esquías Mayo En Cineclub Este es una historia de Navidad de un pueblo alegre, pero muy miedoso De una niña buena, pero muy curiosa De un ser verde, rabioso y peludo Un ser que se atrevió a lo imposible El Grinch Este mes en Cineclub Todos los juegos Toda la información Todos los ángulos Una nueva forma de ver el fútbol A través de señales independientes y diferentes En el canal Mosaico encontrarás todos los canales que intervienen en la transmisión Cancha Con el ángulo general del terreno durante todo el encuentro Lo mejor Con la transmisión continua de las mejores jugadas Nunca antes viste el fútbol así Direct TV Transvisor oficial de la Copa ¿Hola? ¿Milo? Este es Gary Winston He oído cosas grandes sobre tu trabajo Ok, no sé quién es esto, pero tu timing realmente se golpea Porque solo lo vi en un chat de live Bueno, me gustaría mostrarles algunas de las cosas que estamos haciendo aquí You're one of maybe 20 programmers With the mastery it's gonna take to change the world He's flying up pretty much everything Cable companies, baby bells Check this out It's amazing, who's doing all this? Somebody, yeah I think it's part of the camera I need to tell you something Teddy's been killed Teddy was on to something very specific There's gotta be a connection, Alice, I can feel it Hi, Milo It's almost like they know what every kid's doing So the guy's invested billions on getting there first He'll do anything He's gone way too far already In the real world, when you kill people, they die This isn't a game Amenaza virtual En mayo Por Cine Club Gore no puede ser común Shut up Su vida es un parto, una locura, una exageración I don't know what you like, so I'm so sad, Chris Su padre lo rima Su mamá lo mía Su hermano lo obvia y golpea a su novia I satisfy my sexual desires Y es que Gore es un genio I sold my cartoon For a million dollars Freddy Gatfinger Este mes en Cine Club My name is William Forrester I'm that one Descubriendo a Forrester Mayo En Cine Club You're looking very sexy today Yeah? Yeah Wow Do you believe that is my favorite sweatshirt? Mm-hmm You must be November I must be November Dulce Noviembre En mayo Por Cine Club Oh, Shorty ¡Es Andy! ¡Es el monstruo que me ha robado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo tengo! Ha llegado el día En el que las fuerzas se unen Y el poder más terrible del mundo Ha de renacer Honey, ¿qué estás haciendo? Estos chicos no usan las puertas No, me llamo los monstruos La tierra se estremecerá Los cuartos se levantarán La aventura Continuará La momia regresa Mayo En Cine Club En el país de los cuentos de hadas ¡Ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡A la vieja muerta me la bajan de la mesa! ¿Dónde vamos a ponerla? La cama está ocupada ¿Qué? Hay un héroe nada atractivo ¡Ah! Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta Que rescata una princesa nada encantada ¿No habéis matado al dragón? Todavía no me voy Por encargo de un príncipe muy desagradable Con la ayuda de un amigo muy poco común Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos Y en la mañana Yo preparo los tamales Pero es un héroe Y su nombre significa acción No eres lo que esperaba Y su nombre significa aventura Y su nombre significa Shrek, ya miré abajo Amor Su nombre es Shrek 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 Mario Game on En Cine Club Hang on, Butterfinger I'm not gonna make it We're almost there Don't drop me I'm not gonna drop you Mini Espías Mayo En Cine Club No te pierdas esta semana El estreno de El Grinch En Cine Club Exclusivo de DirecTV So what did you find out? Piper Tech was hit by cops What proof do you have? Start the car Is that proof enough? Yeah Red de Corrupción Junio En Cine Club Hey What's wrong with you? Do you really love me? Of course I do I want to get closer to you than I have I want to get closer to you than I have I want to get closer to you than I have We're gonna kill my stomach Crimen y castigo en el suburbio Junio El Cine Club Que el fútbol no pare No pare No Que el fútbol no pare No pare Manos arriba Los que vienen Esta fiesta No haces ataque Ni tampoco protestas Todas las mujeres Y los hombres muy cerca Acaso sientan las sombras En sus venas Que el fútbol no pare Que el fútbol no pare Que el fútbol no pare No pare No pare Nelson, it doesn't get much sweeter than this You don't know a goddamn thing Punch the keys Yes You get on that plane You will never, never, ever see me again The pistol, pistoletto My next gun Curse this gun I'm the Grinch That's so Christmas Hey now You're a rock star Get the show on Get No It's bad, Amy We got bad before It's worse Más películas Más estrenos Cine Club Exclusivo de DirecTV H